525.600 minutos 525.000 momentos de amor 525.600 minutos ¿Cómo se mide a un año que pasó? En días, en tardes, en noches que no terminan En metros, en millas, Cristo dolor En 525.600 minutos ¿Cómo se mide a un año que pasó? En el amor En el amor Era tu amor Y el amor Siglos de amor Siglos de amor 525.600 minutos ¿Cómo se mide a un año que pasó? En el amor Siglos de 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 amor ¡Uh! 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 ¡Uh!